Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, pero muy fuerte para nuestro invitado del día de hoy, el señor Ricardo Rayas, entrenador de Alebrijes de Oaxaca. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuevamente, por segunda ocasión, está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por venir. Y antes que nada, felicidades por el trabajo y el buen desempeño que ha tenido el plantel de Alebrijes. Pues sí, hemos arrancado bien. No ha sido nada fácil. Ha sido de mucho trabajo, de mucha exigencia. Pero esto apenas es el comienzo. Yo estoy seguro que lo mejor del equipo está por venir. Así es, pues muchísimas felicidades porque, bueno, somos líderes en Copa y en primeros lugares de la Liga de Ascenso. Sí, bueno, de hecho, estamos en primer lugar empatados con otros equipos, con tres equipos, con Lobos y con Ecaxa. Ellos tienen mejor diferencia de goles, pero ahí estamos. Y aparte, la competencia se ha puesto muy cerrada. Un descuido también te puede poner en cuarto o quinto lugar, pero hoy tenemos una buena oportunidad contra Mérida el próximo fin de semana y esperamos ganar. Ricardo, coméntanos un poco de lo que ha sido este trabajo ya para la apertura de 2015. Bueno, se habla de que Alebrijes es uno de los equipos mejor reforzados en todo lo que es el fútbol de ascenso. ¿Cómo trabajar con esta plantilla llena ahora sí de grandes jugadores? No hagan caso de todo lo que dicen. No, sí, nosotros hoy, desde que iba a arrancar el draft, hicimos una planeación de lo que queríamos. La directiva hizo un esfuerzo muy grande para tener este tipo de jugadores, este tipo de equipo, todo con la intención de buscar el campeonato. Por eso llegaron estos jugadores, porque la directiva es una directiva ambiciosa. Tenemos el compromiso con la gente de Oaxaca de presentar un plantel competitivo, que esté siempre peleando en los primeros lugares. Y por eso es la intención de nosotros de conformar un grupo como el que tenemos ahora, que nos permita, primero, cada fin de semana estar ganando partidos y, como resultado, colocarnos en los primeros lugares desde el arranque del torneo. Y, bueno, sobre eso, el siempre tratar de ganar, se sabe que es imposible, que, bueno, obviamente se puede dar, pero siempre estar ganando todos los partidos, ¿no? En este caso, Alebrijes, equipo invicto, termina la jornada 6 cayendo ante Atlante. ¿Esta derrota, de alguna manera, le cae bien al equipo para también no estar siempre acostumbrados a algo y que después venga el bajón? Pues, mira, yo en lo personal creo que todavía sigo molesto porque yo creo que es bueno acostumbrarse a ganar y porque al final la competencia va a ser contra ti mismo. Debe de ser muy motivante estar ganando cada fin de semana y debe de ser muy motivante para ti estar ganando, acostumbrarte a eso. Eso implica muchas cosas. Si quieres ganar siempre, tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir en la vida diaria y tu forma de entrenar. Entonces, eso también es un precio grande que muy poca gente quiere asumir o que quiere afrontar, pero cuando se logra esa parte es cuando los equipos son exitosos. Yo en ese sentido sigo todavía con ese sinsabor de haber perdido contra Atlante porque al final perdimos por situaciones que nosotros dejamos de hacer. afortunadamente ya pasó, hemos tocado los puntos que en su momento nos impidieron seguir en nuestra senda de seguir ganando, pero también es cierto que ahora contra Mérida tenemos una nueva oportunidad que la vamos a aprovechar al máximo. Claro, tiene toda la razón. Así es como se debe de manejar con esa mentalidad ganadora. Y pues bueno, después de haber perdido el invicto contra Atlante, ¿cómo está el ánimo con los jugadores después de las dos expulsiones también? Híjole, y aparte fue un partido como muy atípico. No nos habían, todo lo que no nos había pasado en el torneo nos pasó en ese partido. Tuvimos la expulsión de Menji, tuvimos la expulsión de Santoya, se cometieron dos penales, afortunadamente nomás nos anotaron uno. Pero cuando tú haces un análisis bien, 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 bien enfocado, no es solamente, hay que darle vuelta a la página, pero hay que darle la vuelta a la página con un sentido, no solamente le doy la vuelta y me olvido de todo lo que pasó. Hay que sacar provecho de todo ese tipo de situaciones para que el ánimo rápido se levante, para que no te estés tú flagelando por las cosas que pasaron, para que rápido busques sus puertas y oportunidades en el próximo partido que viene. Y no es que nos haya venido bien, pero yo considero que sí aprovechamos bien el tiempo de receso del torneo para lo que viene, para lo que nos viene. Por supuesto. Bueno, pues vamos a invitarte, Ricardo, para ver la nota de cómo va Alebrijes después de seis jornadas en la Liga de Ascenso. Después de seis jornadas, Alebrijes de Oaxaca se encuentra en el tercer lugar de la tabla general, empatado en puntos con Necaxa y Lobos Guad. El equipo oaxaqueño se mantuvo invicto durante las primeras cinco fechas, en las cuales obtuvo tres victorias y dos empates. En el Estadio Benito Juárez, Alebrijes continúa invicto, con dos empates y un triunfo. Y en lo que respecta a los números como visitante, Oaxaca ha conseguido dos triunfos y una derrota. A la ofensiva, el equipo oaxaqueño tiene una producción de ocho goles, de los cuales cuatro los han anotado como local y cuatro de visitante. Por lo que respecta a la defensiva, Alebrijes ha recibido la misma cantidad de goles y de local, para sumar un tal de seis tantos. Con estos números, la escuadra oaxaqueña se ubica como la ofensiva número siete y es la sexta mejor defensiva en lo que va del torneo. Dani Santoya es hasta el momento el mejor romperredes del club, con tres anotaciones, seguido de Diego, el arquitecto Martínez, con dos. Lucero Álvarez y Martín de Jesús, el Sisi Castillo, son los jugadores que han completado todos los minutos en este torneo. Rodrigo Folé, Dani Santoya y Diego Mengy ya vieron tarjetas rojas, estos últimos en la recién terminada fecha seis, donde fueron expulsados en el partido que Alebrijes perdió ante los potros de hierro del Atlante. En la parte del cociente, los oaxaqueños se ubican en la séptima posición. Alebrijes de Oaxaca reanudará su actividad en la Liga de Ascenso MX después de la fecha FIFA el 12 de septiembre, recibiendo a los denados de Yucatán en partido correspondiente a la fecha siete. Una semana después, viajarán a Ciudad Juárez para enfrentar al equipo fronterizo y para la jornada nueve regresarán al Benito Juárez para recibir al Atlético San Luis. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco. Ahí está entonces lo que es la Liga de Ascenso después de seis jornadas. Coméntanos un poco, Ricardo, cómo es que estos Alebrijes, bueno, estaban prácticamente, nadie los podía alcanzar y ahorita se nota que Alebrijes trae la mentalidad de quedarse con ese liderato porque a veces muchos equipos le tienen miedo al liderato del fútbol. Pues como lo dije hace un ratito, o sea, siempre es importante pensar en ganar, pero para ganar tienes que estar dispuesto a modificar muchas cosas y ahí es donde entra la labor de uno como entrenador, del convencimiento, de hablar, de buscar todos los argumentos necesarios también para motivar al jugador. Uno como persona tiene una motivación interna y también la motivación externa, cuenta mucho, hablar de su familia, hablar de los beneficios que pueden venir de ser un tipo ganador, de lograr cosas importantes. Cuesta trabajo, pero al final te da satisfacciones muy grandes y nosotros queremos conseguir lo mejor y para conseguir lo mejor tenemos que estar dispuestos a poner lo mejor de nosotros. Tienes toda la razón. Aparte de esos factores, también ayuda muchísimo la afición, que la afición siempre apoye, que asista al estadio porque sin afición, pues bueno, el equipo también se siente pues un poco débil, ¿no? Es necesario que la afición esté apoyando siempre. Híjole. En ese sentido, este... Híjole, ¿por qué? Pues que la verdad, este... Yo creo que nosotros tenemos una buena afición acá. El primer año deportivo fue algo maravilloso, algo increíble, la verdad. Tuvimos un apoyo de la gente siempre. La mayoría de los partidos siempre estuvieron... Estuvo una afluencia de gente muy grande. Yo creo que hoy nos falta hacer más cosas para que la gente venga. Yo a veces me pongo a pensar en redes sociales, tenemos muchos seguidores, muchísimos. Yo creo que si fuera el 5%, el 10% de gente que nos sigue... No, incluso en el extranjero. He visto comentarios que le ponen desde el extranjero. La mayoría son de... Muchos son de Estados Unidos. Entonces yo creo que podemos, este... O que nosotros debemos todavía hacer un esfuerzo más grande para seducir a la gente. Yo más bien creo que nos falta a nosotros, porque la afición ahí está. Nosotros asumimos toda la responsabilidad de que la gente no se acerque, pero no sean malos, vayan al estadio. Claro que sí, nosotros siempre estamos ahí, estamos invitando a nuestro público. Es muy motivante entrar al estadio desde el calentamiento y que ya haya gente en todas las plazas donde vamos. La verdad, llega muchísima gente a los estadios. Pero bueno, tendremos que redoblar el esfuerzo, tendremos que hacer mejores cosas para lograr que la gente nos acompañe. Tiene toda la razón. ¿Qué le parece si nos acompaña a ver la siguiente información? Y recordemos el partido de preparación de Alebrijes de Oaxaca ante las Águilas de la América. Alebrijes de Oaxaca sostuvo un encuentro amistoso contra las Águilas de la América. El partido fue con la finalidad de no perder ritmo por el parón de la Liga Bancomer MX a causa de la fecha FIFA. Ricardo Rayas saltó a la cancha con Lucero Álvarez en la portería, Martín Castillo, Alex Diego, Cristian Sánchez y Rodrigo Follé en la defensa, Santiago San Román y Renato Román en la media de contención. Alberto, el de Nado Medina y Vinicio Angulo por los costados, Diego Martínez como enganche y Edgar, el queso González en la delantera. Por su parte, Ignacio Ambriz mandó al terreno de juego a González en la portería, Burón, Goltz, Aguilar y Mares en la defensa, Guerrero y Dávalos como contenciones, Martínez y Andrade por las bandas y arriba Darwin Quintero y Zúñiga. El América marcó temprano por conducto de Darwin Quintero, quien al minuto dos sorprendió al equipo oaxaqueño que apenas se acomodaba en el terreno de juego. El primer tiempo transcurrió con un equilibrio de fuerzas y para el segundo tiempo, las Águilas realizaron cuatro cambios, ingresando al campo de juego el Puma Pimentel, Sánchez, Rubén Zambuesa y Marín. Los cambios dieron resultado y al minuto 68, Marín puso el 2 por 0 a favor del América y solo un minuto después, Dávalos colocaría el 3 a 0 y nuevamente Dávalos al minuto 74, será presente en el marcador para el 4 a 0 a favor de los locales. Al minuto 75, Mario Satanás Padilla regresó a las canchas después de una dura lesión en la rodilla por los alebrijes de Oaxaca. El cuadro oaxaqueño acortó la ventaja por medio de Juan el Tanque Cavallo al minuto 82, después nuevamente Cavallo tuvo una oportunidad del 4 a 2, pero su remate pasó ligeramente por arriba de la portería azul crema. No hubo más, para alebrijes fue un buen ejercicio y sobre todo le servirá para no perder ritmo. La escuadra oaxaqueña enfrentará el día de mañana al Santos Laguna en los campos de una universidad privada en el Distrito Federal. Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco. Y de verdad que aquí en el estudio de la emoción que tenemos porque esté aquí el entrenador de alebrijes, el señor Ricardo Rayas, pues eso también provoca que nosotros tengamos más sed de la normal. Pablo, por los nervios de que usted está aquí, salud, por cierto, con agua. Yo lo invito a que usted consuma Agua Bugar, porque Agua Bugar tiene diferentes presentaciones, como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros para que usted cargue en el bolsillo y no haya ningún pretexto de que usted consuma Agua Bugar, porque Agua Bugar tiene el mejor proceso de ultra purificación de Oaxaca. Así es que como aquí bien dice el señor Ricardo Rayas y Pablo, salud, de usted salud con Agua Bugar, ahí está. Y es que en el deporte es vital estar hidratado, así es que con Bugar uno puede rendir mucho más. Tienes toda la razón, Pablo. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Claro que sí, vamos a un corte y después del corte... Continuamos con más de MVM Deportes hoy en martes de Alebrijes. Mario Padilla, jugador de Alebrijes de Oaxaca, síguenos por MVM Deportes.